y a los gobiernos que saqueaban a nuestro país. Hace seis años, 30 millones de mexicanos decidimos hacer historia en México. Por eso hicimos presidente Andrés Manuel López Obrador. Hicimos jefa de gobierno a Claudia Silla. Y empezamos a tener el futuro, el futuro, el futuro, el futuro, el futuro, el futuro. Y decidimos entonces que las cosas tenían que cambiar. Y desde hace seis años, este país ya no es el mismo. En este país tenemos grandes cambios. El presupuesto, el dinero público, los impuestos de los mexicanos se regresan al pueblo en obras, servicios y programas sociales. Hoy los adultos mayores reciben seis mil pesos bimestrales, seis mil pesos bimestrales a los que tienen 65 años en adelante. Demos de otro aplauso al presidente López Obrador. Hoy, las niñas, los niños, desde el jardín de niños primaria y secundaria, reciben una beca. Mi beca para empezar se llama. ¿Cuánto antes recibíamos este apoyo? Nunca, solo con Claudia Silla. Así que un aplauso a nuestra querida Claudia Silla y nuestra próxima presidenta de la República. ¡Presidenta! 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 Podemos hablar de muchos logros, de muchos grandes cambios que vemos en la ciudad. Nos toca ahora avanzar en el segundo piso, decimos, de estos cambios. Avanzar un pedaño más. A seguir construyendo buenos gobiernos. Y miren, un gran tema es la seguridad. Hoy por la mañana expuse mi programa de seguridad. Me acompañó el ex-gente de gobierno, Marcelo Ebrard. Me acompañó Ernestina Godoy. Me acompañó Coma Cancian Arco. Me acompañó Alejandro Encina. Y me acompañaron más compañeros y compañeras que han trabajado por esta ciudad. Allí nos comprometimos que tenemos que seguir trabajando para que esta ciudad siga siendo una ciudad que no deje ni un minuto para iluminar las calles. que están bien iluminadas, tan iluminadas, que la gente prefiero que se queje de que no puede dormir de tanta luz a que se queje que la asaltan porque están oscuras. Y por eso, vamos a trabajar de la mano de nuestra próxima alcaldesa, Nancy Núñez. ¡Dos que miren! ¡Vamos a recuperar los campos altos! ¡Vamos a ganar esa alcaldía! ¡Y vamos a transformarla! Una calle bien unada es una calle más segura, así que mil kilómetros de caminos seguros y también vamos a impulsar más videocámaras, en el 2018 habían 15 mil videocámaras, 15 mil, hoy hay 75 mil. De 15 mil pasamos a 75 mil y la propuesta es pasar a...